¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Chicas, hace un poco que hablamos sobre cómo evitar el frizz, pero otra cosa en que te tienes que fijar es la quebradura, la rotura. Esto es un tema muy importante cuando se trate de mantener el cabello saludable, así que en este video les voy a dar los mejores tips que vas a encontrar aquí en YouTube sobre cómo evitar la quebradura. Quiero mencionar que este video fue en colaboración con Aquis, así que muchas gracias a ellos y también les quiero mencionar que suscribir a mi canal es muy importante. Por favor, aprietan a ese botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en este canal. Tip número uno, mantenga esas puntas hidratadas. Es la parte más vieja de tu cabello y la quebradura pasa normalmente en las áreas más frágiles. Las puntas de cabello rizado normalmente no logra llegar el sebo y el sebo es el aceite que el cuero cabelludo produce. Y pues como un acondicionador profundo ayuda con el cabello en general, puedes enfocarte en las puntas cuando estás usando un acondicionador sin enjuague, un tratamiento de acondicionador profundo o un acondicionador en general. También puedes usar un aceite ligero para sellar las puntas y queremos usar un aceite ligero, algo como el aceite de jojoba porque no queremos el cabello muy grasoso ni aceitoso. Ahora, si estás buscando a un tratamiento de acondicionador, puedes probar de la marca de Shea Moisture y siempre recomiendo productos de esa marca porque son accesibles, son baratos y porque tienen un montón de productos, algo para cualquier tipo de cabello. No solamente para el cabello rizado. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar algunas sugerencias sobre algunos productos que puedes probar en tu cabello. Evite daño de agua. Sí, eso es algo real. Me contactaron los de Aquest hace unos meses atrás para probar su toalla y me hablaron un poco sobre el daño del agua. Y yo como que, yeah, ok, el agua es algo bueno, hello. Pero de ahí me puse a recordar de algo que leí en un artículo unos años atrás en la página de naturallycurly.com de algo que se llama high girl fatigue o fatiga y graal. Me puse a leer un poco más sobre ese tema y honestamente me sentí un poco tonta. O sea, yo hablo casi todo el tiempo del balance entre la humedad y la proteína, pero es más que un balance entre un tratamiento de acondicionador y un tratamiento de proteína. Ahora estamos hablando del hecho de que el cabello mojado en general puede dañar y quebrar el cabello. Uno nunca piensa en eso, ¿verdad? Pero piénsalo así. Imagina tu piel o tus uñas cuando pasa mucho tiempo en el agua. La piel se pone como pasa o bien arrugada y las uñas bien pero bien frágiles. La misma cosa pasa con tu cabello cuando está expuesto al agua por mucho tiempo. Y puedes hacer algunos cambios para evitar este daño. Estos son los cambios que yo he hecho. Inmediatamente después de lavar mi cabello, seco mi cabello con la toalla de Aquis. Subo mi cabello en esta toalla, lo amarro muy bien y esta toalla seca mi cabello 50% más rápido que una camisa de algodón o una toalla de microfibras. Ya no aplico productos en cabello mojado, solo a cabello húmedo y esto ayuda a varias cosas. Cuanto más mojado esté mi cabello cuando aplico productos, más tiempo va a tardar en secar al aire libre. Si estoy secando mi cabello al aire libre por mucho tiempo, mis rizos están propensos al frizz, estar sin brillo, propensos a la quebradura y todo esto por la fatiga hidral. Por eso es que antes usé una camisa de algodón para acelerar el proceso de secar el cabello al aire libre. Ahora hago todo con mi toalla de Aquis porque corta el tiempo de secar mi cabello. Cuanto menos tiempo esté debilitado por el agua, más saludable estará mi cabello. No frizz, no fatiga hidral y no quebradura. Balance. Ya hablemos de hidratación. Tenemos que mantener hidratación en las puntas, pero no queremos sobre hidratarlos o mantenerlos mojados por mucho tiempo. Una buena manera de mantener balance es con un tratamiento de proteína. Yo hago estos tratamientos una vez al mes y es el mismo tratamiento que yo he estado usando por unos 4 años. Les juro que este tratamiento de proteína es muy bueno y lo puedes hacer en casa usando ingredientes que ya tienes en tu cocina. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el enlace de ese video y tutorial. De veras, este tratamiento de proteína es fenomenal y especialmente para ustedes que están pasando por la transición después de haber dañado tu cabello. Protege tu cabello durante la noche, duerme sobre una funda de almohada de satén, use una capa de satén o una cola de satén. Durmiendo en funda de almohada de algodón puede causar fricción y frizz y dependiendo en cómo mueves cuando estás dormida, moviendo mucho la cabeza en una funda de almohada de algodón puede jalar a esas hebras frágiles, dañándolos y causando quebradura. Y eso me lleva al próximo tip que es evita los peinados que son muy apretados y también los peinados donde la cola queda en el mismo lugar. Eso puede causar rotura en el medio del cabello que con tiempo eso va a causar quebradura. Y los peinados que son muy apretados pueden jalar a los raíces especialmente en la frente y los bordes. Mi próximo tip es de desenredar esos nudos desde las puntas hacia arriba. Pasando por nodos puede causar daño a las hebras, especialmente esos que quedan en medio del cabello. Si trates de desenredar y hace ¡pap! en medio del cabello, ya quebraste una hebra y vas a tener que esperar a que esa hebra llegue al resto del cabello. Puedes usar un acondicionador sin enjuague que contiene deslizamiento, slip. Dos que puedes usar son el Kinky Curly Knot Today y el Rizzles Curls Refresh and Detangle Spray. Los dos productos hacen desenredar los nudos súper fácil. Evite el daño de calor. Ya sabemos del daño que puede causar la plancha para estirar el cabello rizado. Si no tienes cuidado, hasta la secadora. El blower con un difusor puede causar daño si es en calor alto. Así que calor bajo y low es mejor. Y un sebono es de secar el cabello con la toalla de Aquis. Esta toalla te secará el cabello con mucho menos tiempo y eso significa menos tiempo con el blower, con la secadora de pelo. Recuerden que ya estamos aplicando productos en cabello húmedo, ya no más en cabello bien mojado. Así que puedes usar esta misma toalla de Aquis para secar el cabello aún más después de aplicar los productos. Y si todavía quieres secar tu cabello usando un difusor, créenme que ya no te va a tardar tanto tiempo en secarlo al aire low y cool. Y menos dolor en la nuca también. Ah, y no olvides de usar un protector de calor, ¿ok? Mi último tip es que te hagas un recorte y dependiendo en qué tan saludable es tu cabello, podría variar cuánto tiempo puedes pasar entre los recortes. Las puntas abiertas son frágiles y más susceptibles a la rotura, pero puedes hacer el método de buscar y destruir entre medio de las citas de tu recorte. Lo que queremos son puntas embotadas, puntas blunt, ¿ok? No queremos puntas abiertas, no queremos puntas que parecen a ramos de árbol, parejo. Puntas así son más fuertes de las que son abiertas y así tendrás menos chance de tener quebradura. Eso es todo, chicas. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si tienes problemas con la rotura o quebradura, así te podemos ayudar. Y también déjame saber en un comentario abajo si has escuchado de este daño de agua, de esta fatiga y gral. No se les olviden que me pueden seguir en Instagram, arroba Rizarrizos. Y eso es todo, las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!